Se está tomando, pipiando y grabando. De regreso a Guadal. ¿Dónde está? Yo no quiero ver la mamá de Guadal. Esto es una familia de ella, ¿no? Sí, familia. Es de manteca, no es una jugada manteca. No me puedo ver. ¿Por qué no dice feliz cumpleaños? Ese, ese, ese... Ese... Ese caldito está más bueno. Chachi, yo comí dos, dos platos de su pelo. Yo me he comido uno después, dame dos o tres palos. De verdad, ¿dónde vas? Toca la bocina, ¿dónde? Toca la bocina. Mira, aquella casa que está allá arriba, los papás de Carlos. Aquella que se ve por ahí. ¿Pero por aquí no se coge para cajeteo principal? Sí, tiene que ser donde subimos nosotros. ¿O por allá arriba se sabe o no se sabe? No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Viendo, rico, a ver, vale, esto aquí. ¡Aú, no, no, no! ¡They're coming! Ok. Díselo. Mira, Milet, sí, esta fibra que es clarita. Sí, mira. Agua clarita. tomando documentación mira, el dueño de esa tienda es cuñado de Pinito el músico la hermana de él es esposa de Pinito tu cuando veas Pinito dile que tu pasaste por la tienda de Rodrigo por acá hermano si, de Necho vamos a agajar por el norte no, vamos a coger por la otra cajetera vamos a coger por la más sencilla por el norte subir por Bayamón Carlos cocina Carlos siempre ha cocinado Carlos cocina y bueno si, él cocina carne todo lo que hay es para que se pertenece un poco calo lo que ha aprendido del marido sí como hay Millie Campo Alegre Recuérdate de la cuneta allí, no brinques, pero con la cacota. Se me sube el trago. Entonces sí, literalmente se te sube. Eso llega abajo. Aquí no está mala esta cajeterita. Gracias a Dios también. Aja de magia, pero qué satisfacción. Tú sabes que aquellos platitos eran hondos. No me tienes control. No, pero tú dejaste allá en... Y yo había comido algo allá, allá arriba con el bates. Pero recuerden que en Ponce yo me quedé en blanco porque yo... Pero es que está bueno, ¿viste? Muchacho. Yo la carne en sí no me... Me comí un pedazo. Un pedazo nada más me comí. Estaba rico todo. Pero yo es el gusto que le dan a esas gallinas. Matar de acá, muchacho. Ahí viene. La naturaleza es tan maravillosa. Ahí estamos. De camino para... Saliendo de San Lorenzo. De Espino. El Pino. Espino. Espino. Espino en San Lorenzo. Barrio Espino. Ahí lo dejamos. El que quiera ver más... Tiene que bajar para San Lorenzo. Porque lo vivido nunca es como lo grabado. Espino. 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 Espino.